Guillermo Pajón es uno de los empresarios más prestigiosos para la realización de ciertos tipos de eventos, entre ellos uno muy popular que se llama la Feria de las Dos Ruedas, que fue un evento muy exitoso, pos-pandemia inclusive, en la cual tuvo un éxito total. Hoy nos va a contar cómo será la versión 2023 de la Feria de las Dos Ruedas. Bienvenido, Octavio Prensa, Guillermo. Gracias, Octavio. Muy contento de estar en tu medio. Con toda, vamos con todo el entusiasmo, con toda la energía a celebrar los 15 años de la Feria de las Dos Ruedas, hoy referenciada como el evento de mayor impacto comercial para la industria de las motos en toda América y la Feria de Mayor Ocupación de Área en Plaza Mayor. Estamos con todo el entusiasmo. Ya a esta época, mediados de diciembre, estamos en una ocupación superior al 90%, lo cual nos tiene muy contentos y con todo el entusiasmo, entendiendo que hay un entusiasmo de parte de los expositores, de parte de la industria, para seguirle aportando a esta dinámica industria de la moto en América. Hoy recordemos que en Colombia ruedan más de 10 millones de motos y Colombia se ha convertido en un referente internacional, no solamente para Latinoamérica, sino para Europa. A la fecha ya hay más de 20 países confirmados que quieren venir a hacer negocios en Colombia. Esperamos tener más o menos unos 440 expositores, presencia de 40 países y más de 81 mil visitantes, que fue la última asistencia que contó la feria para esta versión 2022. Guillermo, ¿qué otro evento tenemos entonces para el próximo año? Bueno, no, a nivel de Feria de dos Ruedas, pues todo lo que es la celebración, vamos a tener el Salón de la Innovación, donde se presentarán todas las novedades que tienen las motos, la industria de la moto. El Salón 4.0, que es donde se presenta todo lo nuevo en indumentaria, equipamiento, en un salón que también denominamos Conexiones, que permite la interacción entre el empresariado y los usuarios de la moto, a raíz de la inquietud, a raíz de todo lo que está generando este estilo de vida que es la moto hoy día en Colombia y en el mundo. La invitación para que la gente participe y asista al evento. Invitamos a toda la familia motera, a todos los que tienen familiares, que conducen una moto para transportarse, para trabajar, para ir a la universidad, para ir a su lugar de destino, a que nos acompañen de mayo 4 al 7 en Plaza Mayor, Feria de las dos Ruedas, el evento de mayor impacto comercial en la industria de la moto en América. Nos vemos en mayo en la Feria de las dos Ruedas. Así es.